por aquí se puede entrar, ¿no? vaya puertecita que tenéis muchos tienen lanzacohetes y eso pero vaya puertecita que tenéis yo voy a robar un poco, si no os importa vale, son recursos para la revolución por supuesto por aquí vas ahí vas a tarra, me la llevo ¿qué hacemos? pues volvemos a concepción ¿me dejas? no, no me dejo no me dejo porque ese día ya os he pillado yo el patrón, ya os he pillado yo el patrón no es porque no es porque no pueda viajar a una ciudad de misión activa no, no, no es porque es de día y de día no hay soldados bueno, los soldados no me atacan porque de noche bien que me dejáis hacer el viaje rápido sois una mierda sois una mierda, tío, sois una mierda sois unos perros, tío son unos perros, tío me deberían dejar también de día hacer un viaje rápido o por lo menos no ponerme excusas de mierda es que no tiene sentido, tío ¿por qué no me dejas hacer un viaje rápido? si debería ser, incluso al contrario si incluso creo yo, debería ser al contrario de que de noche al estar con la zona vigilada no te dejas hacer un viaje rápido y de día sí es que creo que está incluso mal bueno, no he marcado ningún punto y no sé qué trayectoria estoy siguiendo márcame esta onda márcame esta onda porque vamos a tener que subir por la montaña la carretera se desvía por completo ¿vale? es capaz de caballo subirse, ¿no? sí, sí, sí lo cuesta un poco, lo cuesta un poco ahí está ahí está, venga vámonos vámonos, 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 vámonos y lo tenemos aquí delante, ¿no? esto ya es la ciudad, ¿no? sí, efectivamente esto ya es la ciudad vale, pues veis la ciudad es tranquilísima la ciudad no es una zona restringida y la ciudad, pues no tiene sentido que aquí estos señales no me dejen pegar un viaje rápido vale, ¿y ahora? ¿por dónde era esto? es por aquí atrás hostias uf, me he pegado una buena hostia con eso, ¿eh? a ver, aquí voy a ponérmelo a poner todo no, 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 guarda, guarda, guarda guarda el arma ¿dónde puedo entrar? ¿tengo que dar toda la vuelta? sí, ¿no? si tengo que dar toda la vuelta he venido por aquí a ver si por aquí había una entrada más fácil pero no, no por el otro lado por el otro lado bastante más rápido por aquí supongo que puedo caer a esa zona esperate que me he perdido ¿es aquí dentro? es aquí uf, menudo una vuelta he dado para nada vale esto de que no te vais a hacer un viaje rápido aquí es que todavía no todavía no lo entiendo todavía no lo entiendo por cierto, soy nivel vamos a verlo porque soy nivel 12 y el máximo es 14 y estoy a punto de subir al 13 para que veáis que he estado jugando cositas secundarias antes bueno, Yelena, cuéntame no nos vamos aquí a alargar mucho tampoco ¿qué pasa? debes ir al gran hotel caballero era un complejo para turistas adinerados pero Benítez lo convirtió en una especie de postil de infernal de torturas Hugo, uno de nuestros guerreros está detenido allí eso significa que tiene una cita con la dentista la mejor interrogadora del régimen si la dentista les da que información estaremos jodidos Hugo es de buen corazón pero se quebrará como un puto coco tienes que detener ese interrogatorio sea como sea ya envía a un explorador al lugar ella te ayudará cuando llegues al hotel y una de las personas de Gilberto puede llevarte en la parte trasera de su camión de reparto para que no te vean los guardias pero apúrate el camión saldrá de los campos de entrega muy pronto muy bien también he estado en el hotel he estado en el hotel he estado en el hotel y sé que he estado en la segunda vez estaremos en la segunda vez en el hotel no pasa nada vamos a hacer cositas sí, viajar rápido sí vamos a hacerlo porque está un poco lejos y tal vamos a hacer un viajecito rápido y nada pues un salto aéreo de hecho y caeremos por allí cerca del hotel también he estado en el hotel al igual que en el museo también he cogido recursos y tal pero claro no he podido hacerlo por completo porque no porque no no tocaba no tocaba porque era una zona de misión por eso hay veces que que juego cosas secundarias y digo bueno pero esto a lo mejor se trata en en la historia principal y no y o sí o sí he hecho un una base de la CFND que era un un valle prehistórico la verdad que me molaba bastante molaba bastante el valle prehistórico y era un depósito lo utilizaban como depósito de helicópteros según yo podría ir en un camión que va a salir de los campos entrega ahí me he perdido zona con alarmas probable ¿no? no hay nadie en esta planta allí parece ser que hay un oficial me he parecido escuchar por aquí me estaba pareciendo escuchar pasos o algo por aquí no 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 ¿cuándo? arriba quiero colarme por la ventana vale ¿me ha dado algo? ya sabemos que los guerrilleros están en concepción pero ¿en qué parte? ¿qué parte de Jodete no entiende? Hugo ¿qué me ve? para yo no hay enfrente me encantaría poder marcarlos a todos hostia quieto 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 quiero sacar el francotirador y tenemos esto no 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 vale me gusta eso sí que puedas cambiar de arma sin tener que ir a un banco de trabajo no no es realista pero es cómodo para jugar la verdad es cómodo para jugar porque recuerdo creo en Far Crys anteriores si se te olvidaba un arma pues te jode te jodías y ya está hostia ¿qué hace aquí? ¿qué hace aquí guapo? vale esta era una baja fácil ¿se han alertado por haber matado yo a aquel tío? ¿se han alertado por matar yo a este? ¿qué me dices? ¿qué me dices? ¿estoy con el francotirador silenciado? ¿se han alertado ¿que se han alertado de qué? ¿qué me estás contando? vale de todas formas no parece que haya por aquí alarmas ni nada eso sí me debería cargar a la dentista diría que estaba ahora mismo en un tiroteo con un guapo no dejes testigos ¿no le he dado la cabeza en serio tío? bueno se ha tenido que liar un poquito ¿no? ¿qué me ve? ¿qué me ve? ¿qué me ve? ¿no volverán a torturar a los guerrilleros aquí? vale a ver no solo está esta gente vale en cadena en cadena vale perfecto vale quedan al menos dos más ah que se salió ¿qué me ha visto? ¿qué me ha visto? ¿qué me ha visto? ¿qué me ha visto? hola buenas tardes bueno he ido a hacer la eliminación he fallado y ahora he disparado 3000 clavos y no le he dado ninguno tú eres el último ¿no? vale ya está ya está tío todavía sigo sin comprender como al al que yo he matado ahí arriba los vistos y no sé ¿está algunos fracos tirados silenciados han alertado todos no sé pero vale hemos liberado aquí al coleguita a Hugo ojo Yaravisión ¿qué quiere que sepa el pueblo yarano sobre el conflicto? ¿conflicto? son negocios a pesar de los rumores no hay una guerra al menos no al este de Yara ¿verdad almirante? esto no es una guerra sí detendremos a los criminales de la libertad sí son pocos nosotros muchos ¿oyes eso? ¿libertad? esta chica ruda está decidida ¿y qué hay de la pandilla conocida como la moral? quien sea que quiera atacar al ejército yarano o a nuestros intereses no es un verdadero yarano mi estrategia yo le ayude con la estrategia tengo experiencia tenía una compañía de seguridad el este es seguro ¿verdad? sí no te preocupes por nada ¿qué le pasa al tío este de Mackey? pero es una bandera de Canadá ¿no? señor presidente almirante que bueno escuchar tu voz el almirante Benítez ¿cómo es que un grupo de estudiantes del este está provocando el número más alto de bajas en servicio activo de esta guerra? ¿almirante? ellos tienen apoyo de libertad y de las leyendas siempre me he interesado por tu carrera te escogí personalmente de la academia pero no te equivoques hay otros oficiales más experimentados inteligentes y mejor calificados que tú tú te diferenciaste por una simple razón sí señor presidente eras una mujer con uniforme y ahora puedes ser la mujer con el cargo más alto que consiga tener la cabeza colgada en una estaca gracias señor presidente más alto los quiero más arriba bueno acaba de decir que he estado ahí solo por ser una mujer está interesante el tema sí sí vale no 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 vale vale sí sí yo la verdad que no he querido decir nada pero hay demasiadas mujeres soldadas la vida real no es así no es así aquí diría que en el juego está planteado un 50-50 cada hombres y mujeres dudo mucho que en un ejército real eso sea así la verdad y no pasa nada oye y bueno pues será no sé será un 70-30 un 80-20 no lo sé pero no es 50-50 como está representando aquí el juego pero vale oye lo queréis hacer así hacerlo así y no pasa nada lo disfrutamos igual de este Far Cry y de momento me está gustando me está gustando vale he subido a nivel 13 ya lo habéis visto y el máximo es el 14 quiere decir que a partir de ahí no consigo más experiencia o como vamos a ver entiendo yo por este gráfico que el máximo es el 14 bueno pues si no subo más de experiencia no lo subiré y ya está no hay más historia de hecho ahí veis llevo 19.630 de 21.900 cuanto más nivel tengas más fácil te resultará derrotar al enemigo y conseguirás mejores armas y equipos de los traficantes de armas de Juan en las bases de las FND capturadas bueno ahí queda la explicación chicos hablemos con Yelena a ver que nos cuenta ostras las defensas de Benítez se dispersaron por todo el este es el momento perfecto para atacar su cuartel general el problema es que no sabemos cuántos soldados así que esto es lo que vamos a hacer tú la moral los ancianos y este tanque van a entrar a esa isla discretamente usaremos ese tanque oxidado para hacerle hoyos al fuerte luego dispararemos hasta matar a Benítez puede que Benítez haya imaginado 200 de ataque pero estoy segura que si ser un tanque como pontón para tu isla no es uno de ellos vale pues vamos a atacar con todo la moral las leyendas el tanque en tu mapa ¿y dónde vamos a atacar exactamente? vale vamos a atacar la isla esta por eso dije yo en su momento oye he ido aquí me habló Honrom y dije uy esto va a ser importante y tan importante este es el fuerte fontana que es donde parece que está la almirante Benítez y yo me tengo que reunir aquí con el tigre muy bien me voy a reunir ahí con el tigre ¿puedo hacer un salto aéreo? ¿sí? sí, sí que puedo pues hacemos un salto aéreo a este punto de control y desde ahí volamos hasta ese punto de reunión con el tigre chicos se va a liar se va a liar se vienen cositas después de José Castillo se viene el almirante Benítez y luego se vendrá el McKay este supongo no creo que este sea el final de de esta zona del este ni de coña ni de coña porque está luego visto antes al McKay este que es el empresario que si no sé qué y todavía nos queda toda la parte norte del este vale dentro del este está dividido en tres zonas todo el norte tenemos que tenemos que verlo aún la isla la isla es esa de delante vaya la vemos desde aquí como digo en el este todavía queda hay tres zonas queda la zona norte y ahí supongo que es donde tendremos que tenemos que llegar por McKay habla con el tigre para comenzar el ataque están en una playa en el extremo sur de Sierra Perdida preparándose para el ataque muy bien pues yo voy a ir soltando para caídas yo estoy por aquí ya habla con el tigre para comenzar el ataque ¿estoy listo? vamos a ver ¿estoy listo? buena pregunta me pongo el me pongo el el pirotecneo sí me voy a poner el pirotecneo y me voy a quitar el lanzaclavos ¿vale? me voy a quitar el lanzaclavos y me voy a dejar la ventralladora también por si acaso y me llevo el francotirador ¿todo listo? ¿todo listo? aquí estamos ¿todo listo? ¿todo listo tigre? mi bebé tigre nos espera una gran batalla sí me alegra que todos se lleven tan bien es gracias a ti en el 67 Santos fue quien logró unir a la gente esta vez tú tienes esa magia así que soy Santos no eres como yo el puño ojo mira está guapo ¿eh? antes de cada misión me imagino alcanzando la victoria y así es como lo logro listo buena forma viene destruyendo a la marina ¿podemos irnos? esta generación de hoy es tan rápida para todo tómate un minuto el mundo cambiará en un par de horas el tigre tío me encanta el tigre uff de momento si tuviese que hacer un tier de personajes top tier top tier el tigre top tier el tigre sin duda mira 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos con el tanque vamos 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 no paren no paren se va a liar se va a liar gorda vamos 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 la detalladora la detalladora la detalladora la detalladora hola buenas tardes ¿dónde vais? ¿dónde vais ya con el lanzacohetes? ¿vale? ¿vale? ¿no se te ocurrió tener esta conversación antes? vamos 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 ese que es Lorenzo ¿no? Lorenzo ahora si si Lorenzo no es el momento ahora de ¿qué significa ser un verdadero yarano? vale 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 ¿quién me dispara? 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 ¿me he estado disparando ahí tío? si lo veo a nadie estaba pensando que a lo mejor era un helicóptero pero no 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 suelta Carlito venga vamos hola buenas tardes tampoco llevo yo la armadura más resistente hay que decirlo Carlito Carlito ¿dónde vas Carlito? vale 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 vamos a curarnos vamos a curarnos vamos a curarnos vale le había dado para curar tío le había dado para curar pero como me ha tirado al suelo tío le he dado para curar pero como me ha tirado al suelo ha dejado de curarse y claro no he podido después darle a curar otra vez porque me había como gastado la curación sin curarme que jodido lo que no sabía es que puede venir alguien a reanimarme oye viene alguien estamos viendo aquí la cámara pero viene alguien no viene nadie si bien si que viene gracias si 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 gracias vale vamos vamos vale ese fuera aquí no hay nadie aquí no hay nadie vamos vamos se puede reparar el tanque se puede reparar también ojo véntele véntele tú di que si Dani con una pistolita ojo me he colgado yo solo nadie se lo esperaba esto nadie vale pues igual aquí si necesitaríamos el vale un momento vamos a ponernos esta mira voy a ponerme esta mira vale vale tranquila 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 almirante joder tío lo que he fallado por favor vale 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 me he equivocado me he equivocado me he equivocado me he equivocado he querido ir con el francotirador pero el francotirador si no le metes en la cabeza no lo matas porque pensaba que esto iba a ser en sigilo y no ya me he visto que el sigilo no 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 sigilo no no ha sido así que voy a sacar aquí la ventralladora y voy a empezar a liarlo y ya está pero es que no sabía ni por dónde iba a salir justo cuando he ido para allá se ha abierto esa puerta estaba buscando yo una salida para mí y de repente me he encontrado que entraba en ellos y encima con el francotirador ya me he visto le he pegado un tiro a esa distancia y no lo he quitado creo ni a mi toda la vida estoy bien estoy bien venga venga si 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 aquí estoy aquí estoy esperando venga venga excelente ese tanque era su arma más poderosa es hora de matar a esa debe haber una forma de abrir esas puertas o esto se ha bugado visualmente o o no se que es lo que pasa bueno tiene pinta de bug visual si tiene pinta de que aquí hay un bug visual porque no se si visual o no debe haber una forma de una forma de abrir las puertas vale espérate 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 vale son enemigos ilimitados estos son enemigos ilimitados déjame entrar déjame entrar vale necesitaba matarlos y colarme vale ¿qué es esto? no sé pesos lo llevo análisis histórico del fuerte fontana el fuerte fontana era un sitio patrimonial de Yara que se cumplió en 1655 su propósito original era ser una fortaleza y mirador contra la piratería en las aguas circundantes un testamento del poderío y la previsión española el fuerte siempre ha estado en manos de los protectores de Yara sus gobernantes y presidentes que siempre sea un símbolo de un gobierno justo uso normal base de operaciones para el mando naval de las FND y oficina del almirante Benítez proteja en el fuerte a toda costa aunque es poco probable que sufra un asalto de envergadura ¿qué? hola ¿con qué me estoy quemando tío? si soy yo el que tira el fuego necesito una llave tarjeta de acceso del ala norte pues voy a tener que investigar por aquí dentro aunque no sé si me voy a tener que poner un fusil porque esto no me está convenciendo a mí mucho la ametralladora es que me parece muy lento me parece que es todo demasiado lento voy a ponerme un fusil vale ponemos un fusil por favor no tengo ningún fusil personalizado así que bueno sí que tengo el AKM este es el mejor fusil que tengo personalizado ahora mismo y la verdad es que esto no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver tío esto esto mucho mejor libera el veneno ¿cómo? vale no 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 acabará pronto porque para algo tengo yo una máscara contra el veneno ¿verdad? tenemos esto que me protege protege tus ojos el veneno incluso tengo esto ¿qué hace? marca a los enemigos cercanos tras realizar bajas por eliminación pero esto no sirve para el veneno tiene toda la pinta de servir para el veneno no voy a dejarlo de estar ¿sirve de algo? no 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 parece que sirva de nada pues bueno parece parecía pero ponemos esto vale vale cúrate cúrate porque oye ¿y tengo aquí algo que hacer o? o simplemente me estoy muriendo por gusto porque es lo que parece parece que aquí me estoy muriendo por gusto vale hasta aquí no llega el veneno no he encontrado una forma de desactivar el veneno vamos a ver si lo encontramos vale claro tiene que haber más más válvulas que cerrar claro he cerrado uno abajo no 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 voy a morir vale 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 pues ha pasado a este no lo puedo disparar este está aquí ah que todavía hay más veneno no me toquen los huevos no me toquen los huevos a ver a ver a ver a ver a ver vamos a recuperarnos un poquito aquí vale tranquilamente ah ahora sí se puede pasar por aquí increíble no sé por qué ahora sí yo entorno ah que aquí me estoy muriendo también joder si me pongo ahí en la puerta también me llega vale voy a curarme bien y ahora qué ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí algo habrá que hacer sigo sin tener la tarjeta esta sigue saliendo veneno aquí de todas partes y aquí qué pasa hace falta también la tarjeta este ya lo he activado aquí no me no me alivia no 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 me alivia no me alivia pues no lo sé es que parece como si aquí hubiese algo como si aquí hubiese algo pero no hay nada qué pasa si disparo ese barril es que va a liberar más veneno todavía oye no estoy viendo yo cuál es cuál es aquí la salvación sí que me hace aguantar porque tengo dos curaciones que se van regenerando y tal pero no me jodas que habría que seguir este camino y por aquí había algo no tío tío lo del sprint lo de que no mantenga el sprint me parece padre me he tirado y no tenía que tirarme córate anda córate anda córate y vamos a intentar hacer las cosas bien vale ya sé por dónde es al menos vale vienes por aquí subimos sí el de dentro no para de verme cada vez que paso vale me he ido por aquí agachas subimos vale ahora sí llegamos corriendo y es que todavía había una vez que cerrar no para de verme no para de verme no para de verme